Hoy he comprado los billetes al show pasado En un tren que siempre vuelve, pero que también duele Y allí tan solo paseando, vi donde jugamos Aquel parque ahora tan pequeño que aquellos recuerdos que parecen enormes Aquí estamos los dos, mi yo niño jugando, mi yo adulto llorando Mis recuerdos brillando, quemando, soñando Hoy he vuelto a aquel lugar donde solíamos jugar Con aquellos juguetes de madera Nos escondíamos detrás de esas malejas Contábamos con los ojos cerrados Y saltamos esos escalones tan altos Y puede que sí, que en algún momento allí nos besamos El tiempo no ha perdonado este lugar Parte del parque no existe y parte está fatal La hierba cubre aquellos columpios Que fueron nuestra base secreta Nuestro refugio No me lia pedradas contra el súper de enfrente Pero ganas no me faltaron Porque ese lugar fue donde tú y yo Empezaríamos a recordarnos Hoy he vuelto a aquel lugar donde solíamos jugar Con aquellos juguetes de madera Nos escondíamos detrás de esas malejas Y puede que sí, que en algún momento allí nos besamos